Torre Molinos Frutas frescas y sonrisas en los puestos El ritmo de la vida en cada gesto El mercado late en cada esquina Con pasión se baila la rutina Torre Molinos en jueves aparece El alma de un pueblo que nunca enfurece Artistas pintando sueños en el aire Conversaciones genuinas sin un desaire Mercado de telas de todos colores Historias de vida en todos los rincones Hugo y su cámara capturando El alma del mercado inteligente y bando Vendedores cuentan sus historias breves Un mosaico de vidas los jueves El mercado late en cada esquina Con pasión se baila la rutina Torre Molinos en jueves aparece El alma de un pueblo que nunca enfurece No, 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 no Y bueno El alma de un pueblo Tewedos en jueves Y bueno La rueda Debemos La rueda La rueda ¡Gracias! Jueves en la plaza, una fiesta sin igual Llena de colores y vida para disfrutar Entre risas y voces la gente va a comprar Ropa y artesanías por doquier encontrarás Recorriendo los puestos Hugo nos mostrará Secretos escondidos en cada esquina hallarás Viaja con Hugo F por YouTube Descubre el mercado y su luz Torremolinos nos llama soñar Cada objeto una historia hay que contar De frutas frescas a joyas de verdad El aire lleno de alegría y bondad Las guitarras suenan en cada rincón Hugo nos lleva en esta canción Con su ojo atento no se pierde nada Cada sonrisa bola captura al pasar Nos muestra momentos que no hay que olvidar Historias de un jueves que te harán suspirar Viaja con Hugo F por YouTube Descubre el mercado y su luz Torremolinos nos llama soñar Cada objeto una historia hay que contar Con su ojo atento no se pierde nada Cada sonrisa bola captura al pasar Nos muestra momentos que no hay que olvidar Historias de un jueves que te harán suspirar Viaja con Hugo F por YouTube Descubre el mercado y su luz Torremolinos nos llama soñar Cada objeto una historia hay que contar ¡Si! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!